Saludos familia, Boombox y bienvenidos a este, el canal donde hacemos clases con el corazón para tu corazón Hoy tenemos una clase muy, pero muy, muy, muy especial para ti Tenemos una invitada de lujo que sabemos que te va a gustar Con nosotros, Camila Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Steve, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes Esperamos que quemen muchas calorías, bailen y disfruten esta clase de Zumba para ustedes Perfecto, bueno, como ya lo saben, entonces tenemos una clase latina, divertida, con de todo un poco Con muchos sabores, pero no es lo único Porque en esta ocasión tenemos a unos invitados talentosísimos Que hace poco llegaron de Chile de hacer una presentación espectacular Con nosotros, bueno, no han llegado todavía, pero vamos a hacer que aparezcan, inmediatamente Vamos a hacer que aparezcan Entonces, con nosotros, ¡Quimbara! ¡Eso es! Y ahí tenemos a la agrupación Quimbara Con esta agrupación vamos a tener una clase bomba De hecho, ya tenemos una y ha llegado a niveles muy buenos dentro del canal ¡Eso es! Y ahí tenemos a la agrupación ¡Eso es! Y ahí tenemos a la agrupación ¡Eso es! Y ahí tenemos a la agrupación Cuando bailas se rebota ¿Quién está loca? ¿Quién está loca? ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! Y nos fuimos pa' romper todos los vistos Y nos fuimos pa' romper todos los vistos Y nos fuimos pa' romper todos los vistos Lleva a losa, llleva a losa, llleva a losa Y nos vamos a romper ya con la fistón Lleva a losa, llleva a losa, llleva a losa Y nos vamos a romper ya con la fistón Vamos para encima, vingas y latinas Con la mano arriba, rompimos la liga Vamos para encima, vingas y latinas Con la mano arriba rompimos la leca Quieta loca, quieta loca, quieta loca Quieta loca, quieta loca, quieta loca, quieta loca Y nos vamos pa' romper toda la pista Y nos vamos pa' romper toda la pista Y nos vamos pa' romper toda la pista Queda loca, queda loca, queda loca Y nos vamos pa' romper toda la pista Queda loca, queda loca, queda loca Y nos vamos pa' romper toda la pista Esta loca, esta loca It's that loca, esta loca, esta loca, esta loca Dale menea te sientes rico Tra gata, tra gata, tra gata Dale menea te sientes rico Dale meleate, siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Siente ritmo Siente el mismo Dracata, 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 dracata Tr increases Tr increase Lose el mismo Extra que te lo haría Dracata, dracata, dracata Mándame como el de esa mujer Tra-ga-ta-tra 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 Tracatatra 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 Vivo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el café, yo tengo las leches y te saco la café, mami juégame este paquete, ahora vámonos de fiesta mami, vámonos de piquete, fancy company to the ground and three some party café con leche. Dámame en coles y queso, 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 dámame en coles y queso. ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche, leche. ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche. ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche. Crimibó. Damos una mejor en mi queso Él dale una a café pero le encanta la leche En la noche y en la mañana ella siempre quiere su lete Ahora vamos todos despiertas, vamos todos de piquete 1's a company, 2's a brand, 3's a party, café, molés Damos una mejor en mi queso ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche, leche ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche, leche ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche 2's a la pared 1's a final恐 es Africa 2's a sindicato de faří Hidrán y pán New York A la derecha, a la izquierda Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Mamando en la cintura, siente la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Mamando en la cintura, siente la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Quiero que suena, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su ring A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena, mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su ring Y tiene, y baila Y goza, que lindo Y tiene, y baila Y goza, que lindo Y tiene, y baila Y goza, con mucho Con mucho Colquiendo la cadera Ok mujeres Todo el mundo Colquiendo la cadera Colquiendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha ¡Nos! Un tío de grasa, aís y aís y hui Macati Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, con mucho Swing 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 Sw ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Oye, el gallinito suena! ¡Vamos! ¡Poi! La alecundada se siente Que aquí viene pegando fuerte ¡Vale, pa-bra, pa-bra, pa-bra! ¡Otra niva! ¡Me c令, pa-bra, pa-bra , pa-bra! ¡Síbe, pa-bra, pa-bra, pa-bra! La alecundada se siente Que aquí viene pegando fuerte ¡Vale, pa-bra, pa-ra, pa-bra, pa-ra! Como siempre, no te moda, no te rompiendo, si te moras, si te morro, daca la lectura. Ya no me gusta que tome con toda la cultura del campo, hasta llamar la atención para lo que está demostrando. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale Dale más, pa-ra, pa-ra, pa-ra y báilateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate Se va a volar que le toque Ah, ah, ah La caña de duda se siente Que mi piel me pegará tu fuerte Ba la mandra, para ra, para ra Y baila pa' que, 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 que La caña de duda se siente Que mi piel me pegará tu fuerte Ba la padra, 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 padra Y baila pa' que, 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 que ¡Que no te vayas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pasito en los ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pago la calentura! La calentura se siente Si la chile le baila muy fuerte Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas? Desde que te vi supe que eras mami Si las dos amigas ya andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que tanto uno la vea A la que un boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mide la pista Pisteame lo que sea A la que un boom boom girl La pica está solita, acompáñame La noche de los otros, tú lo sabes Regáname la onda, ya te bailaste mami Es el boom boom boom, yeah Esa criminal como los huevos peritos Tengo que arrestarte porque empieza y no me quita Tú tienes criminality, pero te doy patality Mi mente en la película flotando en mi gravity Calma, yo quiero ver la regla, quiero que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Echale, echale, echale pa' atrás Echale, echale pa'lante y atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom 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 girl Es una asesina cuando baila Quiere que tanto uno la vea A la que un boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom 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 girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea A la que un boom 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 Jueve la candela y yo tengo la vela Llama 9-1-60, quemando la suena, me da Ya cuando la palita esa me la modela Mami está enferma pero mucho no lo cancela Te llamamos a ti la regla de party Mira esa tunga tiene de party Tira tu caso, no lo pares Juego de las medales Juego de las medales No te Lao T 영 and make Si te da Telling En la que un boom 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 Alcala, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom 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 girl Es una asesina cuando baila Quiere que tanto uno la vea A la que un boom 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 y atrás Alcala, yo quiero ver como ella lo menea Jueve ese boom 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 girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea ¡Suscríbete al canal! 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 No te pones, tú no te sabes mover Quiero que tú me lo puedas, pero si me pido quiero que tú te atrevas Con esa pose que tú te pones me recuerdas los tiempos de atar ni lleva Hoy amanecemos y me vas tú mediándote la noche entera Arriba la mujer es soltera, voy cegando lo que es mi cartera Quiero que me mueve la cintura, que tú te atrevas Arriba la noche te quito la calentura porque tú estás chula, tú nos disimula Mira tú, Mario, deja tu locura Quiero ser un pola y me trajame, eres un maniquí Tu marido de botella, te montaron y se te llamó Porque tú no te sabes mover Por host self a la lejeta Por host self a la lejeta Ya te soltá Por host como ve second lo que es apostle quito Por host self a la lejeta Por host self a la lejeta Porque tú no te sabes mover Llevo la paga Y corre No se azote en mis hijos B1 produciendo El productor de oro Dímelo B1 Ya no tomo quinito ahora Dímelo chismales Pa' tu ese manején Que se ponga rápida Que a nosotros los tigers no nos gusta como muebles ¡Llevo la paga! 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 ¡Vale a la policía! ¡Todo mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale a la policía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuegira duro porque esa cosa se grita lo que se sienta! Y tú la conoces Sí, perfecta persona Tú no la conoces Sí, perfecta persona Y tú la conoces Sí, perfecta persona Y tú la conoces Sí, perfecta persona Y tú la conoces 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 Oya, 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 oya Un piccando, merengueando mi cuate Y tú la contaste 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 Te vas por mí a gozar Te vas por mí a gozar Te vas por mí a gozar ¿Gozaron con la panica? Sí Ok, pues le traigo otra cosita Los hombres se preparan para ponerle la mano en la cintura a las mujeres Y las mujeres con la mano en la cabeza gozando Se llama el baile del cultivo y le va ya ¿Y qué dice? Por la manita aquí Sí, sí Por la manita allá Ven contémelo, 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 contém ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos recomiendan acá los chilenos que nos están viendo en este momento, déjenos en los comentarios déjenos saber, ¿cuáles fueron los platos que más marcaron en su estadía en Chile? el pan el pan, ella dice el pan ok, el pan es internacional no falta en ninguna dieta la cazuela de vacuno cazuela de vacuno muy rico, os pareció nuestro zancocho, oh delicioso nuestro zancocho, muy muy rico el pastel de choclo pastel de choclo, bueno el maíz, el maíz en nuestra tierra genial, genial, genial eso es muy delicioso, y en cuanto a danzas, ¿cómo se integraron con esas otras agrupaciones el folclore chileno? ¿cómo les fue en ese aspecto? la maravillosa cueca, divina en la esencia del interactuar en pareja, pareció maravillosa las danzas rapanui, maravillosa yo soy maravillosa, es un color de nuestras culturas prehispánicas eso podría ser de la mano con las razas polinesias excelente, bueno químara, químara alrededor del mundo y lo tenemos acá en boombox y pues bueno, dando su mejor energía y junto a nuestra hermosísima y talentosa camila, quien también es muy reconocida te mueves mucho en redes sociales ¿cierto? ¿cómo son tus redes sociales? arroba camichonasumba así me encuentran en instagram ok, eso es en instagram facebook también camila rodríguez chona ok, youtube, tienes youtube aquí están las redes sociales para que lo sigan y por supuesto que químara también tiene sus redes sociales ¿cierto? instagram soy John de Pizzo Químara aquí está ok y por supuesto en facebook compañía Danza Químara Colombia por favor, síganlos síganlos porque todo el tiempo están subiendo contenido espectacular que no te lo puedes perder síganlos aquí están las redes sociales de esas grandes promesas de estos grandes jóvenes y bueno familia bonita muchísimas gracias por la compañía gracias Químara gracias Camila seguimos restando calorías y sumando hasta la próxima